El presidente de Afe, el señor Miguel Baxi, dijo que los que hablaban como yo hacíamos cálculo de almacenero. No me ofende porque es digno ser almacenero. Muy bien, muchas gracias. Porque los costos del mantenimiento de la vía no son para recuperar la vía, sino para mantenerla. Y por lo tanto el que dice eso es un almacenero. Y bueno, yo lo que le digo al presidente de Afe es que en el contrato que firmaron con una sociedad del señor Ruibal, que lo tengo acá, le van a pagar 39.000 dólares por día para mantener la vía de UPM. Si es que se hace. Y si no se hace, le tendrán que pagar igual, porque él dice a mí me tienen que pagar igual aunque no haga nada. 39.000 dólares por día para mantener la vía de UPM. El contrato lo tengo acá. Pero resulta que eso da 12.600.000 dólares por año. Entonces el cálculo de almacenero que nosotros hicimos y que al presidente de Afe le molesta, pero claramente le está a favor de UPM, trabaja para UPM y está bien que así sea, porque todos trabajan para UPM, el ministro lo dijo. Él va a recaudar 5.000.000. A no ser que gracias a la denuncia que presentamos nosotros, la fiscalía procese a los secretarios de la presidencia que entregaron junto con los restantes, la república UPM y los proceses. Si los procesas se anulan los efectos civiles del contrato. Y el efecto civil del contrato resultante de esa limosna, del derrame, como decía Astori, se transforman de 4.000.000 en 40.000 y en el mejor de los casos en 400.000. Y si se transforman en 400.000.000, ahí habrá mucho dinero para que el ministro de Transporte haga todas las obras aparte de las de UPM. Porque eso va a suceder. El efecto natural de un procesamiento penal es la anulación de los efectos civiles. Y ahí se anula el canon del contrato. Y UPM dijo, si me aumentan el canon del contrato, no me sirve. Y bueno, que se vayan. Acá no los queremos. Porque nosotros a ellos no los necesitamos. Ellos nos necesitan a nosotros.